Música Por muy larga que sea la tormenta, el sol vuelve a brillar entre las nubes. Khalil Gibran Música Bienvenidos a nuestro programa Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy les traemos el tema La Depresión. Nos acompaña el Magíster Augusto Méndez. Bienvenido Augusto. Muchas gracias Giselle por la invitación. Gracias por acceder a estar aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Augusto, hablábamos por chat la importancia de este tema, sobre todo como todos tenemos, estamos muy claros y conscientes que es un problema de salud pública, la depresión, y que muchas veces no la identificamos, no podemos leer esos síntomas. Naturalmente que muchas veces en algún momento de nuestras vidas o diario podemos estar o sentirnos tristes o debatidos o decaídos, pero en alguna medida regresamos a esa normalidad. Sin embargo, hay momentos en donde, o más que momentos, hay episodios en que la persona, esa tristeza, ese decaimiento se prolonga en el tiempo. ¿Qué factores anteceden, qué situaciones puede vivir la persona que los lleve a ese cuadro o a ese episodio depresivo, o podríamos decir a esa condición clínica? Correcto. Bueno, primero hay que entender que la depresión es una enfermedad multifactorial. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener varios factores que van a incidir directamente en que una persona tenga una situación clínica o un cuadro clínico. Como muy bien mencionas, las personas pasamos por diferentes tipos de situaciones y todos experimentamos emociones. Al final, las emociones son parte de nuestra vida y es parte de lo que hacemos todo el tiempo. Y cada una de las funciones que tienen las emociones son importantes en nuestra vida. Experimentar la ira, experimentar la alegría, experimentar la tristeza, forma parte del abanico de todos nosotros como seres humanos. Sin embargo, cuando comenzamos a notar que las personas comienzan a tener pérdidas, no solamente a nivel físico, sino también a nivel social, comenzamos a verlo desde lo macro, por ejemplo, si vemos la parte social, comenzamos a notar que una pérdida de empleo, una pérdida de la adquisición de esta forma de poder vivir de manera adecuada, perder la calidad de la vida que teníamos anteriormente, sumado a esto, perder un trabajo. Por ejemplo, como es pasado ahorita con este tema de la pandemia por COVID-19, durante estos dos años de pandemia muchas personas perdieron cosas. Y la pérdida no solamente a nivel de familia, sino también a nivel laboral, a nivel social, a nivel de relaciones, a nivel de amistades. ¿De la salud? De la salud. Probablemente muchas personas que han sufrido de COVID, ahora su salud es totalmente distinta que hace dos años atrás. Ya no es la misma persona que antes. Y si a eso le sumamos lo siguiente, que esto es muy importante al momento de entender la depresión, cuando comenzamos a alejarnos de aquellas cosas que son valiosas e importantes de nuestra vida, porque comenzamos justamente a no accionarnos hacia eso, ya sea por una situación de vida, una situación particular, algo que comienza a alejarnos poco a poco de esta meta o este objetivo, la persona entonces comienza a dejar de hacer cosas que lo relacionen hacia ello. Y lo que vamos a encontrar aquí es que la persona cada vez va haciendo menos cosas, va haciendo, digamos, alejándose de lo que es importante, hasta que llegue a un punto de prácticamente inactividad. Y vamos a entender entonces que la depresión también tiene este componente biológico. Hay una vulnerabilidad biológica donde las personas van a tener una situación donde impacta directamente en la fisiología de cada uno de los seres humanos. Entonces, si tenemos estos tres componentes al mismo tiempo, la pérdida, más alejarme de lo que es importante, más la parte biológica, vamos a tener de que esto probablemente causa en la persona que se acerque a un diagnóstico de depresión. Entonces, esto es importante entenderlo porque para la psicología y para la psiquiatría es importante tener en cuenta estos tres factores al momento de atender a una persona. No solamente verlo desde la parte del medicamento, solamente verlo desde la parte personal, sino que hay que entender al ser humano como un todo. Y esto es importante verlo para poder entonces darle un mejor tratamiento a este individuo. Y en este sentido, si pudiésemos explicarle a nuestros televidentes cuáles son esos signos y síntomas que se pueden presentar y que los empezamos a ver alejados, no necesariamente son evidentes para la persona, ¿cuáles serían? Claro, creo que una de las cosas que vamos a comenzar a notar, una de las primeras cosas que uno empieza a observar con la depresión es que comenzamos a ver que la persona comienza a dejar de hacer las cosas que usualmente le gustan. Esto lo vamos a ver de forma bastante crónica, en el sentido de que no es por un día ni por dos, ya lo vamos a ver en un estado un poquito más largo de acuerdo a los criterios diagnósticos del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, tiene que tener un espacio más o menos de dos semanas consecutivas donde la persona comienza a presentar estos síntomas. ¿Por qué mencionamos esto tan importante y con tanto realce? Porque a veces podemos pasar días muy malos, y me gustó mucho la frase que mencionaste al inicio, la vida es como si tuviésemos una gran bóveda en el cielo, y el cielo va a tener nubes negras, va a tener nubes blancas, va a tener días claros, va a tener días grises, y esa es parte de la vida. El problema está cuando nosotros comenzamos a notar que siempre hay nubarrones negros y siempre están ahí presentes una y otra vez, y ahí es donde comenzamos a ver que hay un tema de posiblemente depresión. Entonces, la primera cosa que vamos a observar es el tema de comenzar a dejar de hacer cosas que son valiosas e importantes. Me alejo de mis amigos, me alejo de mi familia, incluso cosas que la gente pudiese considerar como tontas o cosas que no tienen mucha importancia, pero para la persona sí. Por ejemplo, si a la persona le gusta un hobby, lo deja de hacer. Si a la persona le gusta escuchar música, lo deja de hacer. Si a la persona le encanta trabajar, deja de comenzar a trabajar. Y comenzamos a tener entonces esta cantidad de síntomas a nivel cognitivo. Comenzamos a notar que a la gente le invaden pensamientos de inutilidad, no sirvo, yo no sirvo para esto, todo me sale mal, todo lo que yo hago está mal. Si comenzamos a notarlo, también comienzan a tener una forma de catastrofización, o sea, comienzan a verlo todo catastrófico. Y comenzamos a notar que la persona comienza a hundirse cada vez más y más y entra en un proceso que nosotros denominamos rumia, que es tomar un pensamiento y darle vuelta una y otra y otra vez. Y estos pensamientos van ligados mucho a estos sentimientos de inferioridad, sentimientos de ambivalencia, muchos sentimientos de culpa. Y eso también sumado al tema de que comienzan entonces a sentir esta pérdida de contacto con los valores, contacto de lo que siento que es importante. No en todos los casos, pero sí es algo que tenemos que tomar bien presente, es que en algunos casos vamos a notar que las personas piensan entonces en no seguir existiendo. Y eso es muy importante también monitorearlo y notar qué pasa cuando la persona comienza a expresar que usualmente son expresiones muy sutiles y la persona a veces piensa, lo está haciendo para llamar la atención o lo hace para que sencillamente como que la gente le preste atención en algo y que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Frases, por ejemplo, como Creo que el mundo estaría mejor sin mí. Tal vez yo creo que si yo no estuviese aquí la gente se sentiría mucho mejor. ¿Cómo quisiera no estar en este lugar y estar en el cielo? Cosas como esas que a veces la gente no le presta mucha atención son los primeros indicadores de que algo está pasando y tenemos que acercarnos a ver qué está ocurriendo. Y por último, yo pudiese también mencionar que uno de los síntomas y signos que podemos observar de las personas que tienen depresión empieza en este cuadro, es justamente la inactividad. Comienzan entonces a tener esa falta de energía, literalmente se sienten cansados, se sienten sin ganas de motivarse hacia hacer algo. Pararse de la cama es un suplicio enorme, es como si literalmente tuviesen como 30 kilos encima de ellos, de la cama no se pueden parar. O sea, literalmente el cuerpo siente esa pérdida de energía y eso es algo que se va haciendo cada vez más crónico. Y por supuesto, el hecho de que se vuelva más crónico hace que la persona lo siga repitiendo más. Y como dato muy interesante, el hecho de seguir haciendo la no actividad, o sea, no lo hago porque me siento triste, me siento mal, mejor no lo hago. Hago entonces que me mantengo en la cama, en la hecho de mantenerme en la cama, hago que me sienta más culpable, me siento más culpable, mejor no lo hago porque me siento más tranquilo aquí. Y se vuelve repitiendo una vez el ciclo, una y otra vez, hasta el punto que la persona literalmente no se para de la cama. Y eso es algo que vamos a ver mucho en pacientes muy crónicos. Y también tomando en cuenta todos los factores que mencioné al inicio, como por la parte social, la parte familiar y la parte individual. Y la parte aquí, en este momento que estás mencionando, ¿esa parte de la higiene del individuo se ve afectada? Sí. Usualmente una de las cosas que vamos a observar muchísimo es que la persona, dentro de las cosas que hace, por ejemplo, la parte de la higiene, bañarse, comer, no lo hace. Literalmente no lo comienza a hacer. Comienza a alejarse de poder hacer eso, poder estar directamente relacionado en su higiene corporal, pierde el apetito en gran medida, deja de estar comiendo. Aunque también hay que tener en cuenta que muchas personas son todo lo contrario. Hay muchas personas que, en vez de comer menos, comen más. Hemos hablado de esos signos, esos síntomas en el adulto. ¿Qué podemos hablar acerca de ese niño o ese adolescente que naturalmente, que están en dos etapas del desarrollo y que va a afectarlos, va a presentar diferentes síntomas? Claro, por supuesto. Hay algo muy interesante porque con los niños puede ocurrir algo muy distinto con la depresión. En el adulto se presenta más como una tristeza profunda. En el niño o el adolescente puede verse más como una irritabilidad. Siempre está enojado, siempre está molesto, siempre está como a la defensiva. Vamos a notar que el sueño se afecta un montón. Los niños comienzan entonces a tener este tipo de situaciones donde comienzan a tener problemas de sueño, tener problemas de relaciones con sus otros compañeritos, compañeritas. Y comenzamos a notar también algo muy interesante. Aquí comenzamos a ver que los niños y los adolescentes comienzan entonces a tener justamente las actividades que usualmente hacen a dejar de hacerlas. Y comenzamos a notar esa situación que a veces pensamos que es por rebeldía, a veces pensamos que es por otras cosas, pero por eso es importante tener en cuenta todos los factores para ver exactamente qué es lo que está pasando. Excelente. Toda esta información que le estamos brindando a nuestros televidentes. Augusto, te agradecemos infinitamente por estar aquí en el programa y por brindar todos esos conocimientos y sobre todo las experiencias que tienes como psicólogo clínico. Cómo no. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos vamos a una pausa y regresamos con la doctora Zadeli de León. Si sientes que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero, siempre habrá un amigo. Ralph Waldo Emerson ¡Gracias! 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 En mitad del invierno, finalmente encontré que había en mí un verano invencible. Albert Camus Y estamos de regreso con la doctora Zadeli de León. Bienvenida, doctora. Hola, Giselle. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerla en el programa Transformándonos. Igual para mí, un placer. Hablábamos con el licenciado Augusto Méndez acerca de esos signos, de esos síntomas. Lo que nos trae esta pregunta, ¿cuáles son esos tipos de depresión? Porque naturalmente depende de esa clasificación que se le dé, va a tener ciertas características particulares. Claro. Bueno, la depresión más común o la que conocemos con más frecuencia es la depresión mayor, ¿verdad? Pero ese no es el único trastorno depresivo. Sin embargo, sí es la enfermedad mental más frecuente. Se habla de que hay alrededor de 280, 300 millones de personas con depresión en el mundo. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que afecta a muchísimas personas. Dentro de los tipos de depresión, si queremos hablar de eso, pues podemos clasificarla dependiendo de lo que queramos ver. Por ejemplo, si hablamos de la gravedad, podemos ver que hay depresiones que son leves, que son moderadas y que son severas. Y es importante esa clasificación porque eso nos permite establecer qué tipo de tratamiento vamos a indicar a esa persona. También podríamos hablar de otro tipo de depresión, por ejemplo, la depresión unipolar y la depresión bipolar, ¿verdad? Y esta depresión unipolar es la depresión mayor, que hablamos con frecuencia, y la depresión bipolar es esa depresión mayor que se presenta en las personas que sufren trastorno bipolar, que es una condición diferente a la depresión. Son dos enfermedades distintas. Sin embargo, en el trastorno bipolar, perdón, se presentan también episodios depresivos. Excelente. Y las dos condiciones las tenemos aquí en nuestro país. Sí, cómo no, cómo no. Claro, la depresión mayor es mucho más frecuente que el trastorno bipolar, pero sí es cierto que hay personas con trastorno bipolar acá en Panamá. Y siguiendo esta línea, ¿cómo se diagnostica entonces estos dos tipos de depresión? Ok, bueno, básicamente es de la misma manera. Nosotros para diagnosticar depresión utilizamos la entrevista clínica. Esa entrevista clínica consiste en la historia clínica del paciente sumado a la evaluación del estado mental del paciente. A veces también podemos utilizar como para apoyar el diagnóstico algunas escalas o test que se le colocan al paciente para que él mismo llene. O también el profesional que está atendiendo puede hacer el llenado de estos cuestionarios. Sin embargo, esto es como de apoyo al diagnóstico que es clínico. Muchas personas a veces preguntan como que, ay, no me va a mandar como algún estudio o algún laboratorio o algo que me pueda decir si yo estoy deprimido o no. Y la verdad es que todavía no tenemos como esa tecnología para diagnosticar depresión. O sea, que no hay un laboratorio específico o un estudio de imagen que va a decir, bueno, tú tienes depresión o tú no la tienes. Pero sí a veces tenemos que utilizar estos estudios o estos laboratorios para descartar que no haya otra causa que esté produciendo estos síntomas depresivos, que es algo que también es importante que la gente conozca. Que muchos síntomas depresivos a veces pueden ser por algunas otras enfermedades, por ejemplo, problemas de tiroides, problemas endocrinológicos, problemas metabólicos, ¿verdad? Entonces siempre es bueno descartar que no haya nada de eso para estar seguros que estamos frente a una depresión mayor. Y a eso yo añadiría también el tema de la nutrición también. Muy importante, sí. Muy importante porque ya se sabe que hay una fuerte conexión entre la alimentación de cada uno de nosotros y nuestro estado de ánimo, nuestra función cognitiva. Inclusive, pues ya se está hablando últimamente de que nuestro intestino es como si fuera nuestro segundo cerebro, ¿no? Que están muy relacionados y que esa microbiota, que son todos esos microorganismos que viven en nuestro tracto gastrointestinal, pues están muy relacionados y tienen que ver su funcionamiento con que nosotros estemos funcionando bien en la parte mental. Definitivamente. Todo el tema de los neurotransmisores. Exactamente. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo, qué tratamientos existen o qué tratamientos están disponibles para todas las personas que están sufriendo o están en este momento atravesando por un cuadro depresivo? Entendiendo por un cuadro depresivo una condición clínica. Claro, claro. Afortunadamente, sí hay tratamientos, que eso es importante, hacer hincapié en eso, que sí hay tratamientos y que estos tratamientos son efectivos. O sea, ya se ha probado su efectividad. Hay como dos vertientes. Está la parte de la psicoterapia, que es un tratamiento que puede dar un profesional de la salud mental que tenga, pues, el entrenamiento en esto. Puede ser ya un psicólogo o un psiquiatra, ¿verdad? Y está la otra vertiente, digamos, la otra opción, que es el tratamiento farmacológico. Se pueden utilizar cualquiera de los dos. Lo que dicen las investigaciones y los estudios es que si uno combina ambos tratamientos, tenemos más probabilidades de éxito, o sea, le va mejor a la persona. Entonces, muchas veces el paciente te pregunta, ¿no? Como que, oye, pero ¿qué me recomiendas? Me voy con la psicoterapia, me voy con el tratamiento farmacológico. Y va a depender, bueno, de las características de la persona, de con qué se siente más cómodo y también de la gravedad de la depresión. Porque si es, por ejemplo, una depresión grave o una depresión moderada, sí se recomienda el tratamiento farmacológico. Si es una depresión leve, puede ser tratado solo con psicoterapia. Pero siempre indicándole al paciente que si combinamos ambas, hay más probabilidades de que nos vaya mejor. Hay otros tratamientos que también están disponibles, pero ya son tratamientos un poco más especializados para de repente casos un poco más severos o resistentes, como por ejemplo la terapia electroconvulsiva, la estimulación magnética transcranial, que no involucran ni psicoterapia ni tratamientos farmacológicos. Son otros tipos de tratamiento y pues que se pueden hacer también de forma ambulatoria. Así que, bueno, eso también es como algo más que tenemos en el arsenal para el tratamiento de los pacientes. ¿Y qué me puedes decir acerca de esas terapias alternativas que uno escucha? Todo lo que es la parte de la yoga, hablan de otro tipo de terapias como la acupuntura. ¿Qué podemos, sobre todo porque tenemos a televidentes que en este momento posiblemente se inclinan a ese tipo de terapias? Claro, es como esa tendencia o el regreso a lo natural, a no utilizar ningún tipo de medicamento, psicofármaco. Yo siempre les recomiendo que un estilo de vida saludable es lo principal. O sea, además de los tratamientos ya farmacológicos o psicoterapia, es importante que la persona lleve un estilo de vida saludable, que haga actividad física, que mantenga una alimentación saludable por lo que hablábamos de la microbiota y el intestino conectado con el cerebro, ¿no? Que tenga actividades de ocio. Todo eso es importante. Pero a veces la gente busca como que unas alternativas, por ejemplo, vitaminas o remedios naturales. Con eso hay que tener un poquito más de cuidado y no debe ser automedicado. O sea, debe ser algo que se hace luego de una evaluación y que, bueno, de repente si se vio que hay un déficit de vitamina, bueno, se puede suplementar. O si hay un remedio natural, verificar que no esté contraindicado con otros medicamentos que esté tomando esa persona. O sea, eso es importante verlo. En cuanto a la actividad física, pues ahora que mencionas el yoga, el yoga es una de las que tiene más evidencia científica de que funciona como un tratamiento ayudante. Es decir, usamos los tratamientos tradicionales y agregamos, por ejemplo, el yoga. Y se recomienda que, por ejemplo, una persona si hace yoga como tratamiento para depresión, haga por lo menos tres horas a la semana, que puede dividirlo, pues, en la cantidad de días que tenga o la cantidad de tiempo que tenga disponible, pero que sea constante. Y eso aplica con todas las actividades físicas. No es tanto como que cuánto tiempo le puedo dar a esa actividad, sino qué tan constante soy. Yo le digo a los pacientes, por ejemplo, es mejor que tú hagas 20 minutos de ejercicio, tres a cinco veces por semana a que hagas una hora un domingo y no hagas más en un mes. O sea, es más importante la constancia. Entonces, sí son tratamientos que se pueden utilizar, pero siempre hay que consultar, ¿no? Si está indicado para mí, porque todos los organismos son diferentes. Y no dejando de lado los tratamientos que ya han demostrado que son efectivos como la psicoterapia o los psicofarm. Y una última, podría decir como el tema del sueño que es tan importante porque muchas personas que están atravesando por una depresión, uno escucha y es común escucharlo en el círculo social que están utilizando medicación y de una forma que no indiscriminate, más bien como sin la supervisión médica, quiero decir, entonces eso es preocupante porque muy posiblemente la persona no está, no está consciente que está atravesando por ese cuadro depresivo y se está automedicando o está pidiéndole a otros profesionales de la salud que lo mediquen o que lo prescriban. Correcto. El insomnio es uno de los síntomas principales de la depresión y mucha gente no sabe que es parte del cuadro y muchas veces uno de los primeros síntomas también, la persona empieza con problemas en su patrón de sueño y no va identificando otros síntomas y entonces no se da cuenta que tiene un cuadro depresivo o no lo consulta. Y pasa eso que empezamos a automedicarnos o si mi vecina o mi familiar me dijo mira que a mí me mandaron esto para dormir y me funcionó tómate esto entonces empiezan con la automedicación que lo que hace es retrasar un diagnóstico oportuno porque en vez de ir a buscar la atención y que me diagnostiquen lo que sea que tengo en ese momento pues se va retrasando eso. Y es importante también mencionar que el insomnio es más bien un síntoma y no una patología aparte porque a veces la gente dice no es que mi problema es que yo no puedo dormir pero el insomnio muy pocas veces es primario o sea que él esté solito generalmente forma parte de alguna otra enfermedad y de la depresión pues es muy común verlo entonces en ese caso hay que evitar obviamente la automedicación hay que implementar higiene de sueño que eso es bien importante porque a veces las personas quieren dame algo que me ponga a dormir pero no quiero hacer los otros cambios que son importantes que es por ejemplo evitar mantener una actividad así como muy muy activadora valga la redundancia antes de la hora de dormir ver pantallas estar con el celular justo antes de la hora de dormir trabajar en la cama o hacer otras actividades en la cama que no sea dormir tomar cafeína o bebidas estimulantes después del mediodía o sea todas esas cosas hay que irlas verificando para ver si esa no es la raíz de ese insomnio y si todo eso se verifica y está bien y persiste el insomnio entonces ahí cabría ver la posibilidad de un tratamiento para ayudar a esa persona entonces a conciliar el sueño pero lo importante es que sea supervisado y por eso también muchos medicamentos estos son controlados para que el paciente se vea como obligado a seguir un tratamiento y un control médico gracias doctora Zadelis por toda esta información que estoy segura que todos nuestros televidentes van a tomar uso de ella doctora una última pregunta ¿a qué instituciones pueden acudir nuestros televidentes si están experimentando un cuadro o una condición clínica de depresión? bueno mire hay profesionales de salud mental tanto en el ministerio de salud como en la caja del seguro social obviamente para la caja del seguro social pues la persona tiene que ser asegurada o beneficiaria pero el ministerio de salud si recibe a toda la población entonces ante una necesidad de atención de salud mental dirigirse a su centro de salud o su policlínica más cercana y solicitar una atención ya sea con psicología o psiquiatría no se preocupen por cuál de los dos primero ya uno ahí evalúa y deriva entonces al profesional correspondiente gracias doctora de león por brindarnos toda esta información tan valiosa para todos nuestros televidentes soy Giselle de la hoz y nos vemos en una próxima edición de nuestro programa transformándonos me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno puede encontrar la suya el principito y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.